Siempre se ha dicho que los famosos te engatusan. Te llevan a la cama y después, si te he visto no me acuerdo. Es justo lo que necesito. ¡Tengo una tita con uno del Caigan que caiga! ¡Con alguna guancona! ¡Han tenido un celo! ¡Ah! ¿Quién se quiere? A Castelo lo conocí en el bufete de abogados donde hago prácticas. Yo creía que a partir de 13 años era legal. Tiene un rollo como muy faltón, pero intuyo que tiene un puntito romántico que me encanta. Esto que te digo es verdad, que los pueblos del interior te follan como si lo fuesen a prohibir. Ya, ¿y qué piensas hacer ahora que no estás en el CQC? Ah, bueno, tengo un formato, estoy moviendo un formato, se llaman Mujeres y Perros. Lo protagonizo yo, por supuesto. Y son seis mujeres, seis perros y yo en una casa conviviendo y cada semana expulso a uno. ¿Y el público no vota? No creo en la democracia. Nadie me advirtió del ego de los famosos, así que tuve que pasar al plan B. Y yo le dije, joder, Paula, que no ves que me estás clavando las costillas. Soy virgen. Si le dices a un tío que eres virgen, lo tienes comiendo de tu mano toda la vida. Yo lo hago todos los días. ¿Varias veces? Se piensan que te marcan para toda la vida, como si fueras una vaca o algo. Bueno, y, háblame de ti. Aunque, en este caso, el influjo de la virginidad no duró por mucho tiempo. ¿Qué te parece? ¿Tú? ¿Yo? ¿Y tu virginidad? ¿En un docu-show para Telecinco? Me lo quitan de las manos, eh. ¿Airear mi intimidad ante las cámaras? ¿Vis que empieza? Por no estar a la altura de mis expectativas, he decidido que la mujer, o perro, que debe abandonar esta semana la casa, sea... Saraije. Ojo, yo no sé cómo lo dejaste escapar. Vale, vamos alto. Yaco lleva toda la semana poniendo caritas, miriéndose la víctima delante de las cámaras. Tengo una reserva de hotel mañana después del juicio. Podemos repasar la vista allí, si quieres, claro. Siento una atracción salvaje. Pero tiene esa pequeña pega. Es un poco... Asesino. Que te maté a polvos, tío.